¿Qué es la cuenta de pasivo? Y un pasivo siempre disminuye por el debe y aumenta por el haber, ¿listo? Ténganlo en cuenta, disminuye por el debe y aumenta por el haber. Entonces, ¿cuáles son los pasos para resolver un problema? Los mismos que hemos venido trabajando. Primero, leer detenidamente el problema. Segundo, detectar las palabras claves. Tercero, asociar esas palabras claves con una cuenta, el ándico de cuentas. Cuarto, revisar si esa cuenta está aumentando o está disminuyendo. Y quinto y último paso, realizar el registro. Entonces, miramos un primer ejemplo. Dice, compramos un lote de terreno por 80 millones de pesos y constituimos una escritura pública de hipoteca a dos años con un particular. Entonces, identifico cuáles son mis palabras claves. Compré un lote de terreno. Entonces, este lote de terreno es mi primera palabra clave. Y luego, ¿cómo pagué? Entonces, ¿cómo pagué? Con una hipoteca. ¿Sí? Esas son mis palabras claves. Entonces, a estas palabras claves les asocio una cuenta. Entonces, al lote de terreno. Le asocio la cuenta a una cuenta que se llama así, que se llama terrenos. Ya ustedes van al plan, ¿qué cuentas? Y buscan esta cuenta. El número de esta cuenta es la 1504. ¿Listo? Y a hipoteca. A hipoteca le asociamos una cuenta que se llama 2380. Esta cuenta la vamos a usar mucho cuando hablemos de deudas. ¿Sí? Una hipoteca es una deuda que yo adquiero. Entonces, para la deuda 2380, que se llama acreedores varios. Acrededores varios. Entonces, hago los dos esquemas de la cuenta T. Entonces, para la cuenta 1504, que es la de terrenos. Recuerden que es una cuenta de activo que aumenta por el debe y disminuye por el haber. Y la cuenta 2380, que es la cuenta de acreedores varios. Perdón, ahí me quedó mal escrito. Acrededores varios. Tengo el debe y el haber. Y esta se comporta al contrario que la de activo. Entonces, en esta disminuye por el debe y aumenta por el haber. Y analizo cómo se están comportando mis cuentas. Entonces, compré un lote de terrenos. Es decir, que mi cuenta de terrenos se está aumentando. Mis activos se están aumentando. Entonces, a este lado, por el lado en el que aumenta, aumentan los 80 millones de pesos. ¿Listo? Y la deuda, por el otro lado, la deuda también está aumentando porque estoy adquiriendo una deuda nueva. Entonces, está aumentando mi cuenta de pasivo de deuda. Entonces, ¿en cuánto aumenta? En los mismos 80 millones de pesos. ¿Listo? Y hasta ahí queda. Miremos rápidamente el segundo ejemplo. Dice, compra de computadores para uso de la empresa por 21 millones de pesos. Entonces, giramos un cheque por 10 millones y el saldo firmamos una letra por 11 millones. Entonces, compra de computadores. Esta es mi primera palabra clave. ¿Cómo pagué esos computadores? Entonces, giré un cheque por 10 millones de pesos. Y el saldo firme una letra. ¿Listo? Esas serían mis palabras claves. Entonces, asocio esas palabras claves. La palabra computadores. El cheque. Y la letra. Y a cada uno de estos le asocio una palabra clave. Entonces, la cuenta para computadores es la de equipos de oficina. Entonces, ustedes van allá, equipos de computación. Ustedes van allá al plan único de cuentas y da cuenta 1528. Equipos de computación. Listo. La cuenta de cheque. Siempre la cuenta de cheque la asociamos a la cuenta de bancos. Y la cuenta de bancos es la 1110. 1110 bancos. Y la letra. Esta letra es una deuda. Entonces, nuevamente va a la cuenta 2380 de acreedores. ¿Listo? Hago el esquema de mis cuentas. Y armo la cuenta 1528. Que es la de equipos de computación. La 1110. Que es la de bancos. Y la 2380. Que es la de la deuda. La de acreedores. Aquí tengo el debe. El haber. El debe. El haber. El debe. Y el haber. ¿Listo? Entonces, igual que la anterior. Estoy comprando computadores. Es decir, la cuenta es una cuenta de uno. Es una cuenta de activo que aumenta por acá y disminuye. Esta también es un activo que aumenta y disminuye. Este es un pasivo que disminuye y aumenta. Y las analizo. Entonces, estoy comprando computadores. Mis activos están aumentando. ¿Cuánto me costaron los computadores? 21 millones de pesos. Entonces, mi activo está aumentando. ¿Listo? ¿Cómo pagué? Entonces, giré un cheque. Es decir, que de la cuenta de banco salió el dinero. ¿Y cómo sale? Disminuye. Entonces, ¿en cuánto disminuyó? En 10 millones de pesos. En 10 millones. ¿Listo? Y adquirí una deuda. Entonces, adquirí una deuda por medio de una letra que yo firmé. Por 11 millones de pesos. Entonces, también está aumentando esta deuda. Aumenta en 11 millones de pesos. ¿Listo? Y así me queda este segundo ejemplo. Miremos rápidamente el tercero. Dice, compramos un casalote. Valor de la construcción, 25 millones. Valor del terreno, 12 millones. Pagué en efectivo, 5 millones. Con cheque, 7 millones. Y el saldo se firma en una letra que son 25 millones. Entonces, asocio cada palabra. Identifico las palabras claves. Entonces, compro un casalote. Valor de la construcción. Entonces, la construcción es una primera palabra. Valor del terreno es otra siguiente palabra. Y ahora analizo cómo pago. Pagué en efectivo, pagué con cheque y pagué con una letra. Entonces, tengo en total 5 cuentas. Entonces, construcciones. La siguiente es la de terrenos. La siguiente es la de efectivo. La siguiente es la de cheque. La siguiente es la de la letra. Y asocio a una cuenta del plan de cuentas. Entonces, la de construcciones va a la cuenta 1516. Que se llama construcciones y edificaciones. Este manejo de las cuentas es con la práctica únicamente que lo van a coger. Construcciones y edificaciones. Terrenos. Hay una cuenta que se llama así, que es la 1504. Terrenos. Efectivo. Efectivo. El efectivo siempre va asociado a la cuenta de caja. La cuenta de caja es la 1105. Caja. Y cheque. Va a la 1110. De bancos. Vamos a esperar 5 minutos. Y la letra. Esta letra va a la 2380. Y lo vamos a tomar con la cuarta. Listo. Armo las cuentas T. Lo voy a hacer rápidamente. Lo he hecho de su opinión. Ustedes van a ver si no quiero cambiar de hoja. Entonces, tengo primero la de construcciones. 1516. Construcciones. Ustedes la hacen completito. Si es un activo, aumenta y disminuye. La otra es la 1504. De terrenos. Lo mismo. Aumenta y disminuye. La cuenta. 1105. De caja. Aumenta y disminuye. La de bancos. 1110. Bancos. Aumenta y disminuye. Y la 2380. Que es la de acreedores. Esta. Diminuye y aumenta. Entonces, ¿qué está sucediendo? Estoy comprando la construcción. Estoy adquiriendo esa construcción. Que me costó 25 millones de pesos. También compré un terreno. Ese terreno me costó. Lo tengo por acá. 12 millones de pesos. Ustedes lo hacen bien completito. También tengo caja. Pagué en efectivo 5 millones. Es decir, que mi cuenta de caja está disminuyendo. Porque la plata está saliendo. ¿Cuánto salió? 5 millones. Con cheque pagué 7 millones. También disminuye. Porque la plata sale del banco. Disminuye 7 millones. Y finalmente, una letra. Es una deuda. Está aumentando esa deuda. En cuanto aumentó. En 25 millones. ¿Listo? Entonces, esos son los esquemas. Para cuentas de pacientes. Ya les dejo la actividad. Muy juiciosos. Cuídense mucho, chicos. Cuídense mucho, chicos.